¿Utilizas alguna aplicación en tu teléfono móvil o en tu PC para gestionar tus pendientes pero te ahogas en un mar infinito de tareas que al final nunca cumples? Quédate conmigo y déjame contarte algunos consejos que te podrán ayudar a ser mucho más productivo en tu gestión de tareas. Pero antes, no olvides suscribirte y darle a la campanita. La gestión de tareas es un elemento crucial en el día a día de una persona productiva y contar con un método que te guíe paso a paso a efectuar la demanda correcta te va a facilitar mucho la vida. Te quiero recomendar la metodología Getting Things Done creada por David Allen y que puedes encontrar información en internet por todos lados o simplemente puedes comprar este libro que se llama Getting Things Done o en español Organízate con Eficacia donde explica paso a paso cómo ser una persona mucho más productiva. Muchos de los consejos que te voy a contar hoy están basados en ese libro. Existen una gran cantidad de aplicaciones tanto móviles como de escritorio para gestionar tus tareas ya sea para Android, para iOS, para Windows, para aplicaciones web, etcétera, etcétera. Pero estos tips que te voy a dar no importa en cuál de ellas las ejecutes están más basadas en una metodología que en una aplicación. Sin embargo, yo por facilidad te lo voy a contar en Microsoft To Do. Sin embargo, ya la puedes utilizar en Todoist, en Notion, Google Task, Omnifocus, etcétera, etcétera. Depende cuál te guste. Consejo número uno. Jerarquiza tus tareas. El tener una estructura lógica y coherente de todas tus pendientes te ayudará principalmente a tres cosas. Poder visualizar el avance de tus proyectos. Poder enfocarte en la tarea que estás realizando sin tener que ver otras tareas de otras cosas. Y tres, poder identificar perfectamente cuál es la siguiente acción de cada uno de tus proyectos. En Microsoft To Do podemos ver que existen diferentes niveles jerárquicos para la gestión de tareas. Por ejemplo, en nuestro panel izquierdo podemos ver los diferentes grupos en los que yo he puesto mis diferentes proyectos. Por ejemplo, personales, de trabajo, trámites, los videos en los que estoy trabajando en YouTube, etcétera, etcétera. Si yo abro un grupo, puedo ver que aquí tengo listas de tareas o proyectos, como los quiera definir. Otro nivel más es cuando yo ya hago clic dentro de la lista, puedo ver las diferentes tareas que componen esta lista. Por ejemplo, para mis vacaciones de verano tengo que llevar a revisar el auto, solicitar las vacaciones, reservar hotel, etcétera, etcétera. Pero aquí no termina los niveles. Inclusive yo puedo hacer clic en alguna actividad, por ejemplo, en solicitar vacaciones en mi trabajo. Esta puede tener diferentes pasos para concluir. Entonces, como pueden ver, tenemos diferentes niveles. En este caso cuatro, que creo que son más que suficientes para una correcta gestión. Consejo número dos. Busca la manera de crear rápidamente nuevas tareas. En las nuevas aplicaciones casi siempre existen shortcuts, atajos, ya sea de teclado o en las aplicaciones móviles, algún widget que te permite crear rápidamente las nuevas tareas. Esto es bien importante porque si estás en medio de algo, en medio de otra tarea y te viene a la mente un pendiente que tienes que ejecutar, es imprescindible que puedas anotarlo rápidamente sin perder el foco de lo que estás haciendo, ni tampoco esperando a que se te olvide esa tarea que te acaba de llegar a la mente. En Microsoft Doodoo, si nosotros queremos crear una tarea muy rápido, basta con que vayamos a Microsoft Doodoo y hacer clic en Control y N, el cual nos posicionará en la barra de nuevo donde podemos escribir una nueva tarea. Damos Enter y ya tenemos ahí nuestra nueva tarea. Por otro lado, si nosotros tenemos la aplicación móvil instalada, vamos a ver que desde la configuración de nuestra aplicación podemos ir a la opción Notificación de Agregación Rápida. La prendemos y eso nos permitirá que, independientemente de donde estemos en el móvil, podamos desplegar nuestro panel de notificaciones, hacer clic en To Do y escribir rápidamente una nueva tarea. Vale, y la agregamos. Consejo número 3. Aplica etiquetas a tus actividades. Para esto puedes utilizar colores, categorías, hashtags o cualquier otra forma de etiquetado que tenga la aplicación que más utilices. Esto te va a ayudar mucho para identificar cuál es la tarea que vas a ejecutar en un momento determinado. Porque de acuerdo con la metodología Getting Things Done, existen cuatro principales criterios por los cuales vamos a identificar qué actividad vamos a realizar. Y deben aplicarse en este mismo orden. Número 1, el contexto, que es el lugar en el que nos encontramos y las herramientas que tenemos en ese momento para ejecutar una tarea. Es decir, estoy en mi oficina y tengo el PC enfrente o estoy en casa y tengo el teléfono móvil, etcétera, etcétera. Número 2, el tiempo disponible para ejecutar una tarea. Porque, por ejemplo, si yo estoy a 10 minutos de entrar en una reunión, pues no voy a elegir una tarea que me tome más tiempo de eso. Voy a elegir una tarea que me permita hacer algo en 5 minutos, digamos. Número 3, la energía con la que cuento. Porque no es lo mismo hacer un reporte súper complejo en la mañana en la que tengo mucho más energía a en la tarde cuando yo estoy cansado al final de mi jornada laboral. Y 3, pues la prioridad de las tareas. Para esto, para la identificación de cuando menos de los dos primeros criterios, vamos a utilizar las etiquetas. Veamos cómo. En Microsoft To Do nosotros podemos definir hashtags o etiquetas a nivel tarea. Por ejemplo, en este proyecto que es mi visa de Estados Unidos, voy a crear una nueva tarea que es solicitar cita en embajada. Y aquí puedo yo agregar diferentes hashtags. Voy a agregar el primero que va a ser teléfono. ¿Por qué? Porque de acuerdo al contexto podré hacer esta actividad únicamente con tener el teléfono en la mano. Y la siguiente va a ser 5 minutos. Vamos a ver. Suponiendo que puedo hacer mi site en 5 minutos. Con estos hashtags, como podemos ver, yo puedo hacer clic en cualquiera de ellos y me va a mostrar las diferentes actividades que tienen hashtag teléfono. ¿Vale? Es decir, si yo estoy dentro de un contexto en el que tengo mi teléfono en la mano, puedo ver todas aquellas actividades que puedo ejecutar en ese momento. Adicionalmente, aquí en la barra de búsqueda, yo podría agregar mi hashtag de contexto de tiempo. Y eso me limitaría mi búsqueda únicamente a aquellas actividades que me requieran ese tiempo en el contexto de teléfono. ¿Vale? Consejo número 4. Calendariza tus actividades. Es decir, todas las actividades que una vez que estén planeadas requieran ejecutarse en un día y una hora concreta, deberán ir a tu calendario. ¿Vale? Para esto, muchas de las aplicaciones que existen tienen una integración con algún calendario en específico. En el caso de Microsoft, tenemos que todo se integra perfectamente con el calendario de Outlook. Lo cual nos permite mucho más fácil agregar una tarea en específico en un momento en específico en nuestro calendario. En el caso de Microsoft To Do, su integración con el calendario de Outlook es completamente nativa. Lo cual, la verdad es que facilita bastante las cosas. Si yo me fuera a mi calendario de Outlook, yo puedo desde este icono abrir mi panel de actividades. Por ejemplo, aquí voy a ver vacaciones de verano. En el ejemplo que veíamos anteriormente, llevar a revisar el auto, la puedo mover directamente a mi calendario y establecer inclusive un tiempo. Y finalmente, consejo número 5. Investiga y aprovecha las funcionalidades que te da cada una de estas aplicaciones. En el caso de Microsoft To Do, te voy a aconsejar que utilices las listas inteligentes. Las cuales te ayudarán muchísimo a encontrar esa actividad que requieres ejecutar en un momento en específico. Las listas inteligentes en Microsoft To Do las podemos ver en el panel superior izquierdo de nuestra aplicación. En caso de que no las veamos, podemos ir a configuración. Y aquí podemos ver que tenemos listas inteligentes. Y las prendemos las que aquellas que necesitemos. Por ejemplo, importante, todas las actividades que sean marcadas con la estadita importante, ¿vale? Se mostrarán ahí, ¿vale? Ya está ahí, planeado. Dependiendo la fecha que se le haya asignado como due date a cada una de estas actividades o como fecha límite, estas se nos mostrarán aquí ordenadas de acuerdo a esa fecha, ¿vale? Todo es todo, todas mis actividades, pero divididas por proyecto asignadas a mí son aquellas que se me asignaron cuando tengo una lista compartida. Y finalmente tenemos mi día, la cual es aquellas actividades que independientemente de su fecha límite, yo quiero ejecutarlas hoy. Por ejemplo, voy a ir a vacaciones de verano, en un ejemplo, y yo voy a revisar el auto. Yo esta la puedo agregar a mi día, ¿vale? Y eso me la va a mostrar en esta lista inteligente. Pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que estos consejos te ayuden de mucho. Si crees que estos le pueden ayudar a alguien más, no dudes en compartirlo. Y por favor, regálame un like, suscríbete y recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!